Bueno señores, aquí tenemos a RockaCJ Aprendiendo a conducir Que mierda de radio es esta Bueno pues ya esta Perfecto El 180 señores Uy, no se si me la van a dar eh Si señor Derrapa y parada, fácil Para la derecha mismo, o para la izquierda, para donde sea Bueno, bueno, bueno Como se nota que ya ha jugado mas veces este juego Bueno, bueno, perfecto ¿No? Vuelta rápida Para la izquierda, o para donde sea Dios Creo que tengo que hacer menos de 40 o algo así Uy Nada, ya esta, fuera, adios Nada, fuera, fuera De nuevo, de nuevo ¿Qué? Era la de... Oh si ¿Qué? Vuelto a ti de jungle A las Gauss and Roses Bueno, bueno Que pedazo de curva Si señor Uy 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 Por favor que me la den 35 35, 36, 37 No me la han dado Venga va Pero que mal Pero que mal A donde voy A hacer la curva yo Joder Que mal No me la han contado Vale La vuelvo a hacer La han cambiado de canción Fuera, fuera, nada Horroroso Izquierda Fuera Fuera Ya lo siento señores No, no, no Venga va Pero que Si no le da nada Ya venís La última prueba es genial De la autoescuela Es la caña A donde pretendo llegar yo con esto Estoy fallando pero mogollón eh No se ni como no he gritado ya Ni he tirado nada por ahí Muy bueno Ahí se derrape Perfecto Buah Ese lo clavo Y Bueno, esperemos que me la den No me la han dado No puede ser Pero si está haciendo bien No me la han dado por los dos colores de los que he tirado Sabéis Uy Uy Ata por culo Fuera Joder Dios Dios Ata por culo No, esta no Ya la ha hecho esta Muy bien Joder Van afuera afuera A donde pretenden llegar con eso Bueno ese cono No lo cuentan creo A ver si es verdad Que no lo cuentan Joder Uhhh Apurando ahí De nuevo apurando Como apura el roca eh Ah Joder, este cono está apurando más veces Ahí va, como ha trago ahí el ajo que Vale No se ni cuanto hay web de vídeo pero espero que no mucho No me jodas que no me lo van a dar por eso No me fastidies, me estaba haciéndolo bien Me cago en Ross Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí, 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 perfecto, vale El truco está en que cuando Frenas ya tienes que estar dándole Al acelerador Al acelerador Para cuando Para perder cuanto menos tiempo mejor Ahí va, mierda Bueno, bueno, eso no creo que me digan nada Pero por qué no me lo dan Joder Me está haciendo bien Ata por culo Bueno, ya seguiré con la otra escuela otro día Hasta luego chavales, esto es todo por hoy Chao